Seguro que estás hasta el gorro de escuchar hablar de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. Esto incluye cosas como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y toma de decisiones. La idea es que estos sistemas sean capaces de pensar y actuar de forma autónoma sin necesidad de ser controlados por un ser humano. ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Para empezar tenemos la inteligencia artificial débil, que es un tipo de inteligencia artificial que se especializa en una tarea específica. Un ejemplo de esto es una calculadora que es muy buena para realizar cálculos matemáticos, pero no es capaz de hacer mucho más. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial fuerte, que es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de realizar cualquier tarea que un ser humano pueda hacer. Esta es la meta final de la inteligencia artificial, pero todavía estamos muy lejos de alcanzarla. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial general, que es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de realizar cualquier tarea sin importar cuán específica o compleja sea. Esta es una subcategoría de la inteligencia artificial fuerte. También se utiliza mucho la inteligencia artificial basada en reglas, que es un tipo de inteligencia artificial que se basa en un conjunto de reglas predefinidas para tomar decisiones. Estas reglas se le dan a la inteligencia artificial de antemano y se utilizan para guiar su comportamiento. Y por último tenemos la inteligencia artificial basada en aprendizaje, que es un tipo de inteligencia artificial que aprende por sí misma sin necesidad de que se le den reglas predefinidas. Esto se logra a través del uso de algoritmos de aprendizaje automático que permiten a la inteligencia artificial mejorar su desempeño a medida que adquieren más experiencia. Actualmente la inteligencia artificial se utiliza en una amplia variedad de campos, como la manufactura, la atención médica, la agricultura, el transporte o la energía. Algunos ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la actualidad incluyen chatbots, que son programas de computadora que simulan una conversación con un ser humano a través de mensajes de texto o voz. Y se utilizan a menudo para brindar soporte al cliente y resolver problemas de manera rápida y eficiente. Otro uso muy habitual es el de los asistentes virtuales, que son programas de computadora que se utilizan para realizar tareas simples, como programar recordatorios o buscar información en internet. Algunos ejemplos de asistentes virtuales son Siri de Apple o Alexa de Amazon. También desde luego está la conducción autónoma y es que la inteligencia artificial también se está utilizando para desarrollar vehículos que sean capaces de conducirse sin intervención humana. Esto se logra a través del uso de sensores y algoritmos de aprendizaje automático para tomar decisiones sobre cómo manejar el vehículo en situaciones específicas. Y si ya es alucinante cómo se utiliza la inteligencia artificial a día de hoy, todavía lo es más lo que se espera que haga en un futuro. Algunos ejemplos pueden ser traducción automática y es que es posible que la inteligencia artificial mejore mucho a la hora de traducir textos y discursos de un idioma a otro de manera rápida y precisa. También el diagnóstico médico y es que la inteligencia artificial podría usarse para analizar imágenes médicas y realizar diagnósticos precisos. También nos ayudará en el diseño de productos y es que se podría utilizar para ayudar a los ingenieros a diseñar nuevos productos o mejorarlos ya existentes. Y en el ámbito de la enseñanza podría utilizarse para crear programas de enseñanza personalizados que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. Y estos son solo unos pocos ejemplos y es que en general se espera que tenga un impacto significativo en la mayoría de los campos y que cambie la forma en que vivimos y trabajamos.